comunicación, vamos a hablar con Matías Bollis, jefe de Economía de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Lo presenté mal, es Matías Bollis Wilson. Hola Matías, buenas tardes. Bienvenido, Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te presenté bien o te presenté horrible? Me presenté perfecto, no hay problema. Es para confundir el doble apellido. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, algunas cosas que quería charlar con vos. Lo primero que te quiero preguntar en términos de actividad, ¿hubo crecimiento, hubo reactivación, recuperación con el actual gobierno? Digo, en campaña hubo de todo tipo de información, que hubo recuperación, que estaban bien, venían los opositores y decían todo lo contrario. ¿Cuál es la realidad del sector según tu mirada, tu información y tus datos? Mirá, nosotros empezamos a medir el consumo a través de un índice, el consumo de las familias a través de un índice, hace un año y medio más o menos, y lo empezamos a publicar a principio de este año. Justamente, ¿qué año, no? Claro, total. Y nosotros ya esperábamos que nos diera una baja en el tercer trimestre del año y empezamos a ver números negativos mes contra mes a partir de julio y ya números interanuales negativos a partir del mes pasado, o sea, a partir de octubre. Bien. Es razonable porque venías con una, déjame ir un pasito para atrás. Sí, absolutamente. El año pasado tuviste una primera mitad con mucha recuperación y una segunda mitad ya desacenerándose esta recuperación, es decir, ya cayendo el consumo. Entonces, ahí te agarra la sequía para este año que realmente el impacto en la economía real era casi inevitable y con políticas de ingresos, un poco empujando, bueno, un poco bastante empujando la inflación, amortiguaron lo que fue esta caída que esperábamos para el tercer trimestre y un poco se trasladó para el último trimestre, para el cuarto trimestre. Por eso también tenés un dato que es bastante relevante, que es la caída de las exportaciones hasta octubre, dato del INDEC, es un 25% y las caídas de las importaciones fue nada más que el 10%. Entonces, ahí tenés un gap, o sea, una brecha que tuviste que financiar de alguna manera. Bueno, la forma de financiarlo fue con par de reservas, con el SOAP con China y con algo de inflación también. Bien. Matías, ¿y qué expectativas ante el cambio de gobierno, ante el gobierno de Javier Milei? ¿Qué crees que viene hacia adelante? Según algunas, por ahora, declaraciones periodísticas, pero digamos, ¿qué expectativa tiene el sector? ¿Ves algún escenario inflacionario, de recesión? ¿Qué imaginás? ¿O qué esperan? La economía llega con la lengua afuera, esa es la realidad. Tenés una economía que está con lo último, con mucho desequilibrio, que vas a tener que reclibrar. Por ahora no vas a tener una desinflación rápida, por lo menos en el primer trimestre. Entonces vas a tener algo más de inflación, por todo lo que estuvo reprimido, la distorsión de precios relativos. Y después, yo creo, ahí yendo un poquito en contra del consenso de mis colegas, yo creo que vas a tener una normalización a partir del segundo trimestre, porque en principio ya el shock negativo de la sequía del campo no lo vas a tener, vas a tener cierta normalización, no vas a tener récord de exportaciones, pero te diría cierto acercamiento al promedio de años anteriores, entonces ahí tenés un poco de alivio por el lado de las divisas y también por el lado energético, que vas a tener superávit energético. Entonces deberías empezar a normalizar un poco la economía y la actividad. De todos modos, necesitas reequilibrar la macro, porque sin una macro un poco más sana, el consumo no va a traccionar para arriba. Entonces, yo creo punta a punta vas a estar un poco mejor en el año que viene, un poco más tranquilo, pero te queda un primer trimestre, quizás una primera mitad del año más difícil. Bien. Estamos hablando con Matías Bollis Wilson, jefe de Economía de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios. Matías, ¿cuáles serían los principales puntos que les interesa desde la Cámara Argentina de Comercio o les interesaría hablar con el futuro equipo económico del gobierno de Milley o con el gobierno de Milley en general? Digamos, ¿cuáles son esas cuestiones pendientes, urgentes para resolver o que les gustaría a ustedes plantearlo o llevarle la inquietud? Son tantos los temas, pero dejame filtrarlo. El primero que se me ocurre como urgente es el tema inflacionario. Me parece que a una economía con este nivel de inflación le va a costar mucho crecer de forma genuina. Entonces, y ese es el segundo punto. Argentina tiene que volver a la acción del crecimiento. Ningún sector inmerso en la economía actual va a crecer si no crece toda la economía. Entonces, es un poco ver el plan de gobierno que va a tener Milley de acá a los próximos cuatro años. Y te diría, de acá a los próximos seis meses. Porque, como te decía antes, la economía, la macro está con la lengua fuera. Entonces, un poco sostenido el consumo con políticas de ingresos y un poco artificialmente. Y hay que ver cómo estabilizan la macro. Ya después, como te decía hace un momento, creo que el propio contexto internacional, el contexto del campo y la cierta normalización de las exportaciones va a ayudar a que se equilibre. Después de equilibrar la economía hay que ver cómo volvemos a crecer. Argentina necesita volver a crecer. Hace más de 11 años que no crece Argentina. Bien. ¿Generan algún malestar los dichos de Milley de algún alejamiento con sus principales socios como Brasil y China? ¿Cómo lo ven desde el sector? Yo creo que ahí va a bajar a tierra. La praxis de la propia presidencia va a hacer que se vuelva pragmático. De hecho, ya empezó a mostrar que es imposible estar metido en el mundo sin tener relaciones comerciales con los principales socios. Así que yo creo que hay que dar vuelta a la página y esperar que asuma y ver qué es lo que hace. Pero me parece que la presión, por lo menos la futura canciller, le quitó un poco de presión a esos dichos previos al balotaje. Bien, bien. Estamos hablando con Matías Bollis Wilson, jefe de Economía de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Matías, ¿cuánto influye el tema cambiario, los distintos tipos de cambio, el CEPO? Digamos, ¿cuánto influye en la economía del sector? Muchísimo. Influye, más que nada, sí, la multiplicidad de tipos de cambio, pero todo el andamiaje que tenés ahí burocrático y la incertidumbre metida en el medio de cuál es el tipo de cambio y cuál va a ser el tipo de cambio. Ahí tenés el otro tema que tiene que resolver, creo yo, relativamente rápido mi ley para que pueda volver a ordenar la economía. Hoy no sabés, no está en claro cuál va a ser la política monetaria y la política cambiaria está la política monetaria. Matías, la última, aprovechando tu disponibilidad, tu tiempo, algo más doméstico. ¿A qué le atribuís que hoy, por ejemplo, vas a un shopping y tenés listas de esperas para alquilar un local y pasás por la avenida Córdoba, para ponerte un ejemplo, y no sé, te ofrecen 15, 20? ¿A qué se lo atribuís? ¿Cuál es la explicación? Mirá, nosotros venimos locales vacíos en las principales arterias y estamos detectando más o menos lo mismo y en general lo interpretamos como un cambio de expectativa. Es decir, vos pensás que cuando vos tenés el giro comercial, son seis meses, más o menos depende del rubro. Es decir, tenés que invertir hoy para empezar a ver resultados de acá a seis meses. Entonces, creo que hay un cambio de expectativa por el cambio de gobierno y por alguna de estas cuestiones que te decía yo de alguna visión de normalización de la economía. Pero me parece que estás jugando, lo ves en los mercados financieros, están muy para arriba y me parece que en la economía real empieza a pasar algo parecido. Matías, te agradezco muchísimo la comunicación, seguiremos en contacto. Enorme placer, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Matías Bollis Wilson, jefe de Economía de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Pasó aquí, en Voto 2023.